Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Como puedes ver estamos brindando por llegar a los 314 episodios creo. 314 ya? Creo y tenemos música de salsa de fondo porque estamos celebrando algo muy especial y comiendo 100% herbívoro, 100% vegetariano más bien según dicen y pues bueno, orgánico, vegetariano, herbívoro y de todo. Empiecen a conectarse como siempre los invitamos a que compartan la transmisión, cierto que compartan, porque tienen que compartir Ana Luisa. Porque así más gente puede beneficiarse de la información del Club de la Mente. Como siempre yo quiero decir mil veces esta frase, entonces la razón por la que lo hacemos es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, nuestras mentes, las que nos hacen mantener resultados extraordinarios. Así es, saludos a toda la gente genio, dicen así le llaman en Argentina, ¿sabes? Genio, no sé por qué, a toda la gente es genio cuando es como que les cae bien, ¿no? Supongo. ¿Por qué le dicen genio a las gentes en Argentina? Que nos cuente, ¿no? Que nos cuente Villarengo Cerviño. Hoy vamos a hablar sobre el libro que te conté, muy importante, que dice por qué la información es la nueva moneda en el mundo y no el capital. Tú sabes que al principio, siempre lo digo de esta manera, al principio de los tiempos, el mayor capital, la mayor demostración de poder, tú sabes cuál era, al principio de todos los tiempos. Al principio, gracias. Al principio de todos los tiempos, la comida, ¿no? Era la fuerza. Ah, claro, los primitivos. Por supuesto. El que tenía más fuerza, tenía el poder. Gracias chicos, compartan la transmisión, estamos en episodio especial, es un episodio herbívoro, así que compartan esta transmisión. Sí, estamos comiendo lasaña herbívoro, como saben. Yo soy amante de, pues, los buenos cortes, por lo tanto hay que mencionar que estoy comiendo herbívoro hoy. Pues bueno, entonces les comentaba, al principio de los tiempos, mira, 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 se les dice genio porque son lo mejor y tú eres el mejor. Muchísimas gracias, Mónica. Hay Feliz Día del Amigo en Argentina. ¿Día del Amigo? Es Día del Amigo. Ah, Feliz Día del Amigo. Mónica creo que es de Argentina, ¿sabes? Entonces, felicitaciones a ti. Ahí tiene una foto de su hijito. Ay, bebé. Salud desde Monterrey. Dice, Feliz Día del Amigo en Monterrey, Herubiel. O ahí no es. Ah, en México no, es el Día del Amor y la Amigo. Pues bueno, compartan la transmisión, chicos. Nerina desde Argentina dice, Buenas noches, muchísimas gracias. Compartan la transmisión para que sean nuestros mejores amigos del mundo. Exactamente. Como regalo del Día del Amigo, compartan esta transmisión. Entonces, fíjate, estábamos hablando de que al principio de los tiempos era la fuerza. El principal, pues, la muestra de poder más grande que existía era la fuerza. El más fuerte tenía mayores resultados, mayor poder frente a los demás. Después de esto, ¿sabes qué fue la mayor muestra de poder? Después de la fuerza vino una etapa que en las clases de historia que nos dan en Latinoamérica le llaman feudalismo. Ajá. ¿Sí? En donde literalmente la sangre era el poder. ¿Sí? Ah, exacto. El linaje era el poder. El que era el rey. Ya. Sí, el que era el rey, el príncipe, el vicepríncipe, el trita príncipe, etcétera. Esos tenían el poder en todos los tiempos. Y puedes ver, estamos aquí en este lugar que es Nueva Escocia. Entonces, por eso se ve así. Puedes ver, como de las cavernas. Exacto. ¿No? Porque de eso se trata. Ciudad de México, dice Jaime, saludos. Saludos. Feliz Día del Amigo también. Para ti todos son nuestros amigos, aunque no sea el Día del Amigo, ¿sabes? Por eso los invitamos a que compartan la transmisión. Saludos, David. Compartan, por favor. Y fíjate, después de eso siguió avanzando y después de que realmente la sangre, es decir, la nobleza, el título, era el poder, pasamos a tener lo que hoy tenemos el Día. ¿Sí? La moneda. El dinero, el capital. Durante algún momento alguien llegó a decir que la industria, es decir, tener maquinaria, tener fábrica. Porque claramente había una época anterior a la actual, en donde el que tenía más maquinaria, más sistemas mecánicos, tenía el poder. Ok. Y fue cierto, sin embargo, el que tenía capital podría conseguir más máquinas mecánicas. Pero hoy en día, el que tiene el poder ha cambiado, ¿sabes? Ha cambiado tremendamente. Y estamos hablando de la información. Ok. El que tiene el intelecto, tiene el poder. Vamos aquí donde estamos. Aquí, aquí, aquí. Ok. El que tiene el intelecto, tiene el poder. Saludos desde Argentina, dice Silvia, Rosme y Juan. Soy la iluminación. ¿Ah? Soy la iluminación. Sí, claro. Como puedes ver, aquí estamos en un lugar mítico, gótico. No es emo, es gótico. Es diferente. Saludos Luis y Juan Torres. Entonces, y Adriana también, saludos. Gracias por compartir la transmisión. Fíjate, qué importante darnos cuenta cómo la información se ha convertido en la mayor demostración de poder. Y la inteligencia, el intelecto, mientras que antes era el dinero. Entonces, voy a poner los ejemplos más claros que hay. Las empresas y sobre todo la revolución del internet. Fue la que vino a crear esto, que nadie tuviera literalmente una preferencia. Yo a esto le llamo el socialismo digital. Porque todos tenemos la oportunidad de crear empresa utilizando el internet y generar muchísimos resultados. De verdad, muchísimos resultados. Nadie tiene el monopolio del internet. Tú pones una página y absolutamente puedes hacer lo que tú quieras. Ese es el gran poder del internet y de la información. Empresas como Google, Apple, Facebook, Uber y muchas más. Aquí esta misma cosa, ¿cómo se llama? Facebook Live, Whatsapp, Instagram, YouTube. Ah, pero YouTube es Google, ¿no? Pues sí. Pero todos son ejemplos, ¿no? De cómo Airbnb. Ándale. El capital era tener cosas físicas. Sí, ahora con Airbnb. Airbnb no tiene propiedades. Uber, dijiste. Uber no tiene taxis. Airbnb no tiene propiedades. Amazon no tiene stock de productos. Sí, claro, tú se lo das, ¿no? Y sin embargo, son las empresas más grandes del mundo. Imagínate que Walmart facturó, no me acuerdo exactamente en cuál año. Perdón, Amazon facturó más que Walmart. ¿Por él? Sí. Y es la competencia de Amazon. Porque la gente en Estados Unidos compra hasta papel higiénico por Amazon. Wow. Entonces Amazon vendió más que Walmart. Empresas de taxis quiebran por... Por Uber. Uber. Los hoteles ahí van por Airbnb. Sí, se tienen que volver más competitivos. Incluso las líneas aéreas por Skype. ¿Sí? Claro. Y sí, porque antes tenías que volar para tener una junta. Por supuesto. Ahora con Skype, bye. Ahora pues simplemente es un gusto el hecho de tenerlo de manera presencial. Saludos Felipe, dice, hoy terminé el libro Millonario de los 20. Muchas gracias por la información. Pues gracias a ti, eh, por tener los libros nuestros y aprender de todos estos conocimientos. Saludos César, un abrazo para ti. Entonces fíjate, todos esos son los grandes conocimientos. Estamos comiendo lasaña vegetariana. Está muy buena, pero está muy caliente. Y dije, hey, ¿por qué no hacemos el Club de la Mente mientras comemos lasaña? Mira, mira, saca humo. Pues ver enfrente de la cámara, qué increíble. No es un fantasma, ni porque estamos en un lugar gótico. Es humo de lo caliente que está la... Estoy hirviendo. Sí. Hirviendo. Pues bueno. Entonces imagínate, ¿cuál es el tema más importante de esto, chicos? Es aprender que debemos darle a la gente lo que más está deseando en estos tiempos. Y lo que está más deseando es la velocidad y la personalización. Antes se producía en masa, ahora se personaliza en masa. ¿Sí? Ay, guau. Antes se producía en masa, ahora se personaliza en masa. Sí. Porque tú tienes la oportunidad de colocar tu Facebook como tú quieras, de poner pandas, de poner ositos, de poner colorcitos, de poner Hello Kitty. Y otra persona tiene la oportunidad de tener un WhatsApp donde tiene de fondo unas calaveras o lo que le dé la gana, al contrario, totalmente. Sí. Pero es la misma plataforma. La gente está buscando identificarse, igual que siempre, pero ahora la información le da esa gran oportunidad de personalizarse, de obtener cosas tremendamente rápidas. ¿Qué más porque estoy comiendo? ¿Tú también? Pues bueno, de obtener cosas tremendamente rápidas. Mucha automatización, ¿no? Exactamente, de obtener acceso. Las empresas antes... ¿A cualquier información? ¿Cuálquier información? Sí. Y sobre todo tienes una gran oportunidad de poder probar las cosas rápidamente. Dice que las empresas de este estilo de la nueva era, primero hacen y después prueban. Ok. Sí. Primero hacen y después averiguan si funciona o no funciona. Ok. Mediante su plataforma, prueban las cosas. Y si no funciona, lo quitan. Qué chido. Sí. Antes había que hacer una proyección, unos cálculos, contratar gente profesional en el ámbito. O sea, sigue contratando gente profesional. Sí, pero es gente que incluso no entra dentro de tu headcount, ¿no? Ajá. O gente que no necesita un espacio físico para trabajar. Pues sí, hay tremendas oportunidades para toda la gente que quiera hacer negocios en el internet. Te lo puedo decir, ya la gente conoce mi historia, los que nos siguen conocen la historia personal mía. Pero imagínate que desde los 17 años, ¿quién puede decir que a los 17 años en un país... ¿X? O sea, no es el que sea y que sea el país, pero no un país de Latinoamérica. Exactamente, en Latinoamérica pudiera tener un negocio que facturara un millón de dólares en 20 años. Claro. Antes, las personas de 60 años podían decir que podían facturar un millón de dólares. Sí. ¿Por qué? Porque había existido cierto caminar, cierto trabajo, ciertas inversiones, compras de diferentes cosas, créditos, ventas de propiedades, clientes. Entonces, como dicen, que el negocio se dé a conocer durante muchos años y muchas cosas para poder llegar a ese monto financiero. Sí. Pero ahora, gracias a esto, en el internet tú puedes comercializar en todos los países del mundo, desde el primer día en que comienzas, comercializar intangibles en muchas ocasiones. Y la publicidad prácticamente no te cuesta. La publicidad no te cuesta y puede llegar a todos los países. Esa es otra cuestión. Hablamos ya de que era complicado que un ser humano pudiera, de 20 años, pudiera vender un millón de dólares. Sí. Pero imagínate también, ¿cuántas empresas podían, hace 50 años, estar en 60 países desde el día de la apertura? No. Solo las empresas multinacionales. Y ni ese. El primer día de la apertura, no. Claro. Pues ninguna, entonces. Ninguna. Imagínate que hoy tú abres un sitio web, abres una fanpage, abres un canal de YouTube y estás inmediatamente en todos los países del mundo. Sí. Súper padre. Hace muchísimas veces cuando nos dicen, hey, eso de los negocios en internet, hay gente que nos dice, hey, ¿será que funciona? ¿será que no funciona? Pues la cuestión no es si funciona o no funciona. Y yo siempre digo, hay, te hace falta una letra ahí. ¿Será que funciona o no funciona? Y yo le digo, ¿será que funciona o no funciona? Sí, eso te voy a decir. Porque el que no funciona es la gente muchas veces. Sí, sí. Totalmente. Que no están dispuestos a hacer lo necesario. O algunos otros que me dicen, lo que pasa es que yo no nací con esto del internet. Y tampoco nacieron manejando. ¿Y qué? Sí. Tampoco nacieron manejando en la bicicleta ni nada más. ¿Sí? Entonces, chicos, aprendamos que realmente estamos en la, como algunos dicen, la era de la información. Sí. La era de las comunicaciones y que aprender a hacer esto. Ahora estamos en este lugar que veníamos, ¿te acuerdas? Y yo te dije, en muchas ocasiones era complicadísimo siquiera poder escuchar la radio en un automóvil. Y ahora tú puedes tener la cosa esta, me acuerdo, el celular, y tener Spotify, y tener lo que quieras. Ese tipo de cosas son las que tienes que aprender a crear. Sí. Si quieres innovar y emprender en internet, entender qué es lo que busca la gente. Sí, claro. Y si quieres dar como un salto grande, ¿no? Exactamente. Para tu negocio. Exactamente. La información es la clave. O sea, dar información. No es tan fácil. O urgencia. Pero sí hay un nuevo potencial que hay que explotar. Y claro. Pues sí, David, exactamente. Y la pregunta es, ¿qué es fácil? Nada. O sea, bueno, hay cosas fáciles. Evidentemente, pero cosas fáciles y sostenibles no. Las buenas no. Igual que la vida, dicen. Hay una vida y es cara. Hay otra, pero no es vida. Sí. Eso lo dijo Chanel, ¿sabes? Dijo, hay una vida y es buena, pero es cara. Ajá. Y hay otra, más barata, pero esa no es vida. Entonces, es exactamente lo mismo. Hay cosas fáciles, pero no son cosas valiosas. No son cosas valiosas y aparte no van a durar. No son sostenibles en el tiempo, no son duraderas. Se van rápido. Ajá. Ajá. Exacto. Pienso igual. No importa cuál empresa sea. Importa que pueda ser uno con esa oportunidad que brinda a X compañía. Por supuesto que sí. Entonces, más bien, en vez de fácil o difícil, vemos a dos grupos. Los, lo voy a decir de una manera diplomática. Ok. Los dispuestos y los indispuestos. Sí. Para hacer lo necesario. Sí. Muy diplomática, pero sí. O los capaces y los incapaces. Había que decirlo. Ya está confirmado para agosto en México de EFE. ¿Está confirmado el episodio 400? ¿Lo hacemos? No, pero el episodio 400 es en septiembre. Ah, pues en septiembre. El episodio 400 en septiembre. Saludos de Chile, dice Rodrigo. Hola. ¿El episodio 400 es en septiembre? Sí. ¿Julio? Pues bueno, chicos, yo les aviso más bien. Pero estamos hablando del episodio 400 que yo prometí el 300 en México, ¿sabes? Pero por situaciones de trabajo y todo, todo el tiempo estamos haciendo conferencias y modificando las situaciones. Hay que estar muy alertas. Así se mueve hoy el mundo, ¿sabes? Que es justamente lo que dice este libro, ¿no? Ajá. Que se mueve rápido. Ya se acaba el internet, dice. Esos son unos grandes retos que hay que enfrentar en estos tiempos. Pero bueno, no, todavía hay suficiente internet. Por lo menos para esto. Vamos a seguir con la lasaña. Mientras tanto, tú, te lo puedo decir. Personalmente, yo agradezco muchísimo, muchísimo, pues estar aquí contigo ahora y la invitación. Porque de hecho, fue ella quien me invitó aquí a Irlanda del Norte a conocer un poco de esta cultura tan extravagante. Sí. 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 Pero lo fundamental que quiero que te quede es que además de el compartir y todo y el que me has invitado aquí, lo más importante personalmente, para mí ha sido encontrar un espacio para poder, trabajar, y lo dije hoy en una transmisión, trabajar en el negocio y no dentro del negocio. Claro. Es bien diferente trabajar en tu negocio de una manera estratégica que dentro de tu negocio de una manera operativa. Eso es uno de los grandes descubrimientos que he tenido en este par de días, la verdad, pero de eso se trata, de aprender muy rápido, de avanzar muy rápido, entender qué es lo que estás haciendo. Porque muchísimas veces dicen, tienes que trabajar duro y tienes que cavar hoyos. Y hay un gran mentor, se llama Jay Abraham, un gran autor y empresario que ha vendido varios billones de dólares, seis billones de dólares, quien dice, la cosa más importante de un empresario es entender, primero, si tiene que cavar un hoyo o no tiene que cavar un hoyo. Segundo, en dónde tiene que cavar el hoyo, si donde lo está, porque tú puedes estar cavando como loco 24 horas al día, pero si lo estás cavando en el hoyo, en el lugar inadecuado, estás mal. Y luego si tienes que cavar con una cavadora, con una pala, con una cuchara, y luego si eres tú la persona que tiene que estar cavando ese agujero. Así que aprendamos, hijos. Esa es la lección de hoy. Enfoquémonos en el negocio y no dentro del negocio. Si tú eres el único empresario, entonces cierra las puertas por un rato. Cierra las puertas por un rato para entender qué es lo que estás haciendo. No solo se trata de hacer, se trata de hacer lo que hay que hacer para lograr resultados. Bueno chicos, un saludo, nos vamos a quedar aquí brindando por esto tan especial. Saluda a todos, estamos en contacto, vamos a seguir con la hazaña, seguro ya no está tan caliente. Así que bueno, un abrazo para todos, estamos en contacto, comparten la transmisión.